Hola, estoy acá en mi casa. Ahorita está el clima. Acá en Tacna está horrible. Mi mamá dice que va a venir un ventarrón. Es cuando todas las cosas se llevan y se llevan todo. Y yo soy chiquito. Bueno, tengo dicen. Pero tengo miedo. Ahorita está el clima. Pero, está horrible. No se va a alcanzar a ver, pero... Bueno, el intento es... El esfuerzo es el esfuerzo. Voy a intentar que vea. Pero, si quieren ver qué pasa a continuación, déjense un negocio y suscríbanse. Porque, no sé si voy a poder hacer...